Puedes tener mil amores, pero como yo no lo creo Supuestamente lo quieres, te trata muy bien, pero yo no lo veo Puedes decir que sin mí estás muy bien, pero recuerda que te conozco también Me atrevería a pensar, sin mí no puedes estar Y hoy no hay quien te quiera, no hay quien te quiera, después de mí cualquiera Nadie regresa como yo te quise, nadie te lo hará como yo te hice Tu cuerpo solo quedan cicatrices de las cosas que un día yo te hice Yo mando en tu corazón, un gato no puede borrar las huellas de un león Aunque te la pase de vacilón, no puede olvidarme y tengo razón Y hoy no hay quien te quiera, no hay quien te quiera, después de mí cualquiera Y hoy no hay quien te quiera, no hay quien te quiera, después de mí cualquiera No hay quien te quiera, después de mí cualquiera Y hoy no hay quien te quiera, no hay quien te quiera, después de mí cualquiera Tienes inconvenientes a quererme olvidar, pero tú te mientes Solo yo sé apagar ese cuerpo al diente, prueba con mucho pero es diferente Puedes decir que sin mí estás muy bien, pero recuerda que te conozco tan bien Me atrevería a pensar, sin mí no puedes estar Y hoy no hay quien te quiera, no hay quien te quiera, después de mí cualquiera De ti inmortal tu music, no hay quien te quiera, porque después de mí Con Lee Charlie y el Colón, DMV, esto es Lee Charlie y el Colón La máquina, que domina la máquina, inmortal tu music Hey, hey, yeah, hey, yeah, hey, in order to music Hey, yeah, hey, DMP, ¡Aja! O en el guay y el孫, atau ah El que pude en tu sol la puede Ya, te ja, 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 te ja Gracias.